Te ruego que le uses en esta tarde, a favor de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Ella no vuelve a ti, Macías, Señor, sino que hará la labor para la cual has enviado. Háblanos, por favor, en esta tarde. Señor, estamos sedientos de ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que ella opere salvación, que ella opere salvación, que ella opere salvación en esta tarde. Que hayan sanidades, que hayan milagros. El milagro más grande, Señor, es conocerte, es entenderte, Dios mío. En esta tarde que podamos, Señor, a través de tu palabra, quedaría conocerte más, más, más y más. Él, quien es el director de la Fundación en Colombia, él tiene que aparte. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. ¿Ven los muchachos de la Fundación? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. La sangre de Cristo. ¡Viene el poder! La sangre de Cristo. ¡Viene el poder! Hermano, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Y si no es con Dios. No es con nadie. Ahí también en Brasil gritan esos lemas. Ellos cuando llegan los nuevitos dicen, ¡Bienvindo a la casa de los grados! ¡Oh, calleceo! Y cuando dicen los lemas allá, son muy vulgares, mucha gente en la calleguera. Y allá también gritan ellos, ¿Cómo vos se fala? Y ellos dicen, ¡Afundación rescatado, pero hace sangre! ¡No se fala, palabrón! No se pueden decir vulgaridad. A todos los nuevitos quedan asustados. ¡Qué alegría saludar la Iglesia del Señor acá en Panamá! Al hermano misionero, gracias, Dios los bendiga por estar acá. A los hermanos pastores de la Iglesia del Señor. A todos los ministros, los que hay directivos de nuestra Iglesia acá en Panamá. Y a todos los pastores, Dios bendiga a los hermanos de la Junta, a los hermanos de la Central. Y a todos los familiares, que Dios bendiga la Iglesia del Señor. La comitiva que va para hacer el trabajo en las calles de Costa Rica, Dios los bendiga. La familia de Cortés, le bendiga. Y bueno, esta familia de Colón, yo quería saludarlos, Dios los bendiga. Fueron usados por Dios, yo les he dado a Durán ayer, que Dios los usó a ellos para unas entrevistas, me enviaban videos de las calles de Panamá. Y nuestro corazón saltaba allá en Colombia, yo cuando yo vaya allá, Señor, ayúdeme para conocerlos, porque Dios los usó. Ustedes no se imaginan cómo. Y ahora que se va a abrir la sede de la Fundación en Colón, la Casa de Mujeres aquí en Panamá, esperamos que Dios siga haciendo su extraña operación. Abra su Biblia, tenga la bondad, hermano. Gracias por todo. Si me pasa a saludar a alguno, Dios les bendiga a Joel, a la zona, a todos los que yo mucho los vi llegar, de las calles. Amén. Me acuerdo que ayer eso yo lo regañaba, porque él fue cantante de la iglesia desde niño. Oiga, y todo se fumó y guardó una guitarra y un piano. Qué cosa, ¿no? Se fumó todo hasta los zapatos y guardó una guitarra y un piano. Qué locura, eso no le pasa si no es él. Y un piano bueno. Él llegó a la Fundación y todo. Mañana ya con el piano. Y si no era con el piano, con la guitarra. Yo haga mi favor, y aquí no me toque instrumentos usted. Que es que Dios me dio un talento desde niño, y para vaya, mírame así. Dios, no es que eso no es de talento. Colombia tiene talento. Y toca es que se convierta a Cristo, mi hijo, que Dios no le quitó el talento por la gracia. Cuando usted lleno de Dios, vuelve y toca. La sopatanía va, se fue, después volvió, después se fue. Oiga, en la mañana llegué y estaba arrodillado ahí, hablando en lengua. Y Dios trató con él. Y un día yo estaba predicando y le dije, ¿dónde está el muchacho de la guitarra? Venga, mi hijo. Y cuando yo esté terminando de predicar, usted ministra. Y lloraba con esa guitarra. Y yo le dije, ahora si sigue así, va a ser director, va a ser predicador, y va a cantar usted mismo. Mire qué bendición. Oiga, y así ha sido. El mismo predica, él es director, y el mismo con su piano. Dios bendiga a los hermanos que le he regalado en el piano. Y esto es lo que le gusta a Jason. A él se alegrama cuando llega un sonido y un piano, y cuando llega... A su hora estaba ya, un sonido, una cabina, y eso ya conoce cómo le conectan. Ese cada uno, Dios le ha dado algo especial. Capítulo 4 del libro de los Reyes. Saludo a Cortés. Amén. Allá, este que llegó de las calles también, desde niño, Dios bendiga. Este muchacho que está allá una vez, se nos mató en una de las sedes, se mató. Y Dios lo resucitó, a este que está allá. Le dicen el tiro. Ahí está. Pensamos que estaba orando debajo de la cobija y había metido una heroína de contrabando. No sé cómo la entró. Se estaba inyectando allá. Y todo, y que está arrodillado orando y temblaba. Pensaron que era Dios que lo había tocado y estaba convulsionando. Y cuando cayó ese camarote morado, se reventó la sobredosis de heroína. Todos corríamos. Niños corrían. Y dijo un niño, se mató uno de sobredosis. Yo, ay, esos niños están viendo esto, Dios mío. y empezamos a orar y Dios lo resucitó allá. Dios lo bendiga ahí. Sírvale a Cristo. Él fue el que lo levantó y le dio vida. Capítulo 4 del segundo libro de los reyes. Cuando usted encuentre, dice amén. Verso 38. Va a esperar que todos se encuentren. Capítulo 4 del segundo libro de los reyes. El verso 38. ¿Usted ya encontró, hermano? Amén. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, leamos todos, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. Diga conmigo, pues, no sabía. Diga, no sabía. Lo que era. Diga, no sabía. Y él no quiso hacerlo, pero yo decía, no sabía. De todo modo, no sabía, pues la embarró. ¿Qué es que yo no sabía? No importa, la embarró. Aquí está. ¿Por qué la embarró? Porque no sabía, porque no sabía. Entonces, aquí está. Entonces, después sirvió así. ¿Por qué no sabía? Sirvió así. Gente que sirve así. Dice que yo no tengo la culpa porque no sabía. Así no importa, pero vea la locura que va a hacer el señor acá. Sirvió así. Para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos ese guisado gritaron diciendo, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, trae la harina. La esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de balsaliza, el cual trajo al varón de Dios dos panes de primicia, veinte panes de cebada, trigo nuevo en su espiga y dijo, dad a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Él volvió a decir, dad a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Sientes hermano? Ya hemos orado al señor. Yo quiero decir algo esta tarde hermanos. Usted me va a ayudar diciendo amén. Mientras predicamos la palabra del señor, lo que se escucha bien allá atrás también hermanos. Y usted me va a ayudar muchachos de la fundación. Cuando predicaba Esdras, amén, en un púlpito, porque habían tumbado el templo primero y estaba en proyecto de construcción el segundo. Pero ellos hacían culto, dice hermano, en un púlpito. Y dice que cuando leía él la palabra de Dios, dice la gente se postraba y adoraba y se quebrantaba y decían amén y amén. Y dice amén y amén a la palabra. Es eso de decir amén y amén. Eso no es de ahora. Es que eso es así. Se dice amén. Cuando se está hablando la palabra. Entonces hermanos, yo sé que servir a Dios es un honor. Gloria a Dios. Eso es un honor. Servir a Cristo. La canción que dice así. He decidido seguir a Cristo. De seguir a Cristo es una bendición, pero servirle a él. Servirle. Porque mucha gente lo sigue. Pero todo el mundo no quiere servirle. Y a Dios, a Dios le agrada que a usted le sirva. Que a usted se ponga al servicio. Es que el acomedido come lo que está escondido. Eso es un dicho allá en mi país. El acomedido come lo que está escondido. No le tenga miedo a la crítica, hermano. Gente que no se equivoca porque no hace nada. ¿Y quién se va a equivocar haciendo nada? Pues nada. Ya no me equivoco, pero no hago nada. No, pues así cualquiera no se equivoca. Pero no le tenga miedo, hermano, a equivocarse. Escúcheme. Sírvale. Sírvale. Sírvale a él que Dios es bueno. Que Dios conoce las intenciones del corazón. Dios es bueno. Dios es bueno. Claro, la gente siempre va a hablar. Por ahí hay un cuento que una familia se fue del pueblo, ¿cierto? Nos vamos del pueblo. Voy a agradecer a los hijos de la fundación que estemos quietos ya por ahí quietecitos. Amén. Se vuelve como un distractor. No para nosotros, sino para los nuevitos. El nuevito mira para allí. Y ese se distrae porque eres nuevito. Por amor a ellos, nos quedamos quietos. Nosotros no más antiguos. Porque ellos sí se pierden el culto como cualquier cosita. Entonces, vean. Por allá una familia, entonces se fue del pueblo, ¿cierto? Vámonos del pueblo. Y se fue el esposo, la esposa, el hijo y un burro que tenían un burro. Cuando iban por allá, caminando lejos, la señora subió al niño en el burro, ¿cierto? Y la gente comenzó a hablar, ¿cierto? Ese chino descarado, pobre mamá, con las piernas hinchadas, pero el que es mal hijo le va mal, el que es mal hijo le va mal, lleno de vida. Y esa pobre señora, que la señora escuchó y se sintió mal hijo. No, mi amor, bajemos el niño, porque a mí no me gusta que hablen del niño, además. La gente, porque están metidas, ¿no? Que pereza. De todos modos, bajemos el niño y se montó ella. Y por allá en otro pueblo, la gente habló, vieja descarada, vieja abusiva, para agachar la infancia y adolescencia que le quiten a ese niño a quien está familiar. Ella se va, uy, que pereza la gente, y se montó él, ¿cierto? Y por allá en un pueblo, viejo descarado, pero se ve que es machista, la cara le hace su mario. Ese viejo, uy, que pesada esa pobre mujer con ese niño y el hombre bien sentado, uy, me van a llamar, mejor dicho. Entonces se bajaron y se montaron los tres, ¿cierto? Y por allá en un pueblo, ole, desgraciados, maltrato animal, van a matar el pobre animalito, abusivos, los animales sienten. Entonces se bajaron todos ya y pasaron con el burro a pie y por allá aún sí me cuenta que es que, ¿para qué tienen un burro si no lo van a usar, ole? Entonces la moraleja es, háganlo como lo hagan, eso siempre habrá un bocón que nada le parece. Siempre hay un jetón que nada le sirve, o sea, esto no se mate la cabeza. Sirva si va a servir. Y no se ponga a llenarse de pepitas cuando que yo no sabía y le caiga encima el problema, no importa, lo asume. Y que yo no sabía, no importa, lo asume. Y que le estaba sirviendo a Dios, ponga la cara y saque el pecho. Que Dios lo saca de esa, pero no diga, ya no sirvo, yo con tanto amor que hice esa sopa y me dijeron, ya no sirvo, entonces ya no sirva que Dios pone otra y cuadra esa sopa y otro la acaba de servir. Lo que era, para usted vea, porque la suerte de la fea, la bonita la desea. La suerte de la fea, la bonita la desea. Entonces usted, hermano, tiene que aprender esto esta tarde. Yo se lo digo con cariño, que nosotros somos indignos de estar aquí. Y si alguien ha cometido errores, hermano, vea, no me gana ninguno aquí. Para bruto, para acelerado, para... Yo debería estar en muerto, es que yo tengo en mi cuerpo las marcas de los atentados que me hicieron a mí. Y a veces mi hijo, Juan David, se puso a contarme qué día las heridas, mi hijo. Juan David estaba pequeñito, mi hijo. Y comenzó, es que papi, ¿y esto qué fue? Aquí tengo una un día que un perro chiquitico estaba yo por agarro y cuando... Yo me metí por ahí en un patio y venían buscándome con machetes y todo haciendo tiros. Que por acá me metió esa rata, por acá me metió a porquería, yo el quietecito así. Cuando un perro chiquitico es que... Porquería de perro chiquitico, yo lo odio. Esos sinvergüenzas son malos. Es que uno escucha dicho que perro que ladra no muerde, pero de ahí a que es verdad. Porque el que ladra, ladra, pero eso sí. Y yo dije, si lo piso, si le ha... Yo hacía fuerza que me voy a ladrar, me matan. Pues no ladro este sinvergüenza. Me agarró Eudic que... Yo mordía una comida así. Ay, ese perrito, yo nunca olvido la cara de porquería, chiquitico, pero malo. Ahí tengo un roto. Esta pierna, por acá tengo otro roto, por acá tengo... No, pues diga, por acá tengo dos. Me quedé dormido en el piso, me quedé dormido cuando sentí unos puños y me desperté yo. Me salí así, estaba con la camisa metida y cuando me salí, hermano, qué puñalidad me pegaron. No sé. No manes, todos pegantíos. ¿Cierto? Y la cabeza, no, un hombro que me soltaron una vez. Un día, mi hijo Juan David se puso a contarme y dice, papi, ¿y esta cuándo fue? Yo, chiquitico yo. Eso fue una vez en la cárcel, pero gloria a Dios que me libró mi hijo. Papi, ¿y esta yo? Eso fue peleando por el poder del pato y lo que Dios metió su mano y gracias a Dios. Papi, esto chiquitico, desgraciado, pero Dios me libró. Y entonces yo todo le decía, pero gloria a Dios, pero por la gracia de Dios, pero por la misericordia y el chiquitico se fue. Cuando se paró allá en la puerta llorando, chiquitico, y se pintó una raya con un marcador. Papi, ¿qué le pasó? Que es que, un machete, gloria a Dios. Un machete, gloria a Dios. Y yo, ay, papi, le pegamos con un machete, chiquitico. Yo lo abracé y le expliqué. Él pensaba que una cortada era. Y gracias a Dios, mi hijo es cristiano y no va a pasar por eso. Pero fueron muchos errores. Muchos. Yo recuerdo, hermanos, una vez, yo salí de la cárcel, que si yo contara desde niño, no acabo. pero yo anduve desde niño. Ahí está Jason, ¿dónde está Felipe? Esa gente está muerta, Salas, Tití, Victorino, Balacera, La Loca, La Yamile, y ya La Yamile, un travesti que era más malo. Y estaba Conejo, Chepe, Huevo, Condorito, fueron malos. En la galería estaba Gamo, ¿cierto? Estaba Balacera, Mundo Malo, Manitas, Manotas, Cuartas, Zapameada, hay un pastor que este de la iglesia muestra en el 3. Le decíamos límpido, ¿cierto? Ese que quedó vivo, quedó límpido, que era, mi hijo, es que estábamos en un programa de iglesia. Y dice, el hermano llama Fernet Giraldo de Misiones Especiales, que es que, hermano fulano, yo no fui el que lo robé ese día, mire, fue este. Y yo, porque el hermano aseguraba que él era y ese día me dijo, es que vea, este fue el que lo robó ese día. Porque era muy ladrón, esto no sabíamos y no lo malo, robar y hacer lo malo. Aborrecedores del Evangelio y aborrecedores de Cristo. Yo me fumaba la Biblia en las cárceles, éramos gente sin Dios, gente bruta, andábamos en tinieblas, éramos gente sin Dios, gente mala. Yo robaba y salía corriendo y decía, que es que, con la cadena en la mano, y a veces iba a correr de que, y a veces, que si manos traen no me cojan, si pies traen no me alcancen, si ojos traen y no me vean que la oración del justo fue un sinvergüenza, uno era un degenerado y robando y quitorando y que lo usamos para que no lo cojan. Uno era un damil y a toda hora yo llegué a ser tan antisocial, ahí están los que son de Pereira, tan antisocial que yo, hermano, no me soportaba ni yo mismo. Un hombre lleno de odio y esos violadores, esos que abusaban de los niños, hermano, esa gente le daba más miedo entrar a la cárcel si me decían que en el patio estaba yo. Eso era el terror de esa gente, ¿cierto? Las torturas, el miedo. Pero yo llegué a un momento donde yo estaban robando a otros y me metía yo, ¿cierto? Si veía que era un señor de esos que caen a la cárcel pero que no son gente mala, pero estaban robando y él con miedo le estaban quitando las galletas, todo lo que le trajo la familia y el pobre tipo así llorando y yo me metía yo, ¿por qué no me roban a mí manos locas? Todo el mundo echaba para atrás. No viengas elito, papi, yo te vienes todo mal, mijo. Todo el mundo echaba para atrás. Entonces yo peleaba y hacía las mías y cuando yo ya peleaba el que estaban robando venía agradecido que es que muchas gracias, parcerito, yo digo, no es parcero suyo, loca, cobarde y quedaba enemigo de este y del otro. Así nomás ya el día. De la gaminería, de la atadura del diablo que tenía yo. Yo una vez salí de la cárcel, yo tenía 24 años, tengo 42. Salí de la cárcel en el 2004 por el robo de una joyería que salió por los noticieros de Colombia porque yo me puse a regalar oro en un barrio. Anillos y la gente y yo me fui a hacer obras sociales, según yo. Y yo, madre, ¿cómo vende esas arepas? Y es que usted no tiene hijos que le ayuden y la gente y yo le decía, vea, madre, no se humilla a nadie por una arepa. Y la gente quedaba así, ay, ¿usted dónde sacó eso? Yo, entre menos pregunte, maldita madre. Eso se lo manda papá no a él. Y yo, todo loco, es que regalando prenda, anillos, arito y me cogieron. Esa cosa me decían, ¿qué hizo toda esa plata? Yo la regalé madre, pero hice algo bueno. Decía, usted es un desgraciado, yo, pero hice algo bueno. Eso yo, hermano, caía la cárcel y salí. Y a mí me respiraba la muerte en el cuello porque tenía enemigos por donde asomaba la cara, hermano, yo tenía enemigos. Un carro paraba y el carro paraba y yo me quedaba así, vea, yo pensaba porque huye limpio sin que nadie lo persiga. A mí la muerte me respiraba en el cuello. A mí la muerte me respiraba en el cuello, hermano, ¿me escuchan? Entonces yo salí y toda mi casa era de ladrones. Mamá murió hace poco. Yo vengo apenas de llorar a mi madre. Fue muy triste. Ella murió en Cristo predicando por ahí una olla. Escuché una mujer que gritaba, Señor, si tú salvaste a mi hijo, sálvame a mí. Era mi mamá. A mí me murió mi hermano. Allá estaba ella orando en el patio. Nosotros predicamos en el segundo piso de una olla y me ha dolido la muerte de esa hermana, la hermana Gloria. Murió llena de Dios y murió orando por mi hermanito que está en las calles que ese no quiere por ahora, pero yo vengo aquí y me da moral ver a Felipe. Llego así, me falta mi hermanito también. Otra que estaba en las calles así ruñendo de la cara ella misma con las uñas. Ella ya se casó y tiene un hogar hermoso, mi hermanita Alexandra. Cuando mamá llegó a la fundación un día la encontraba fumando cigarrillo. Mi líder, su mamá está fumando cigarrillo y yo cuando me fui yo mamá y lo apagó así rápido. Y usted que está haciendo el poder en Jesús aquí no puede fumar es que vea Eduard qué tristeza usted se convirtió en un sapo muy bravo. Y me hizo a mucha herida porque aunque aquí todo el mundo lo respeta igual que es que usted se volvió un sapo muy bravo. Qué tristeza usted como cayó debajo yo. Vieja, pásenmelo. Que no le va a pasar nada, maldito sapo. Y yo me reía yo, ay Dios mío, qué batalla pero nos ganamos a la hermana. Pero todo eso fue un proceso. Por eso uno hermano para lo malo aguantó tanta cosa y para servirle a Dios salir uno con sarticos en los planos vea yo no, yo no como eso, eso para mí no tiene sentido. Y menos nosotros líderes que vienen de la calle. Que pasaron tantas cosas pero por ser malos y por ser buenos ay, una delicada esa y toda rara que eso no manca. Es uno para lo malo porque es que uno para lo malo lo cuadran en un cachazo. para lo malo usted lo cuadran en una patada voladora. Ay, que es que no me han saludado. Oye, hay que ser serio porque uno para lo malo aguanta mucho el voltaje. eso es el día de menos le hacen un tiro, el día más barato. El día de menos le echan la madre cuando va corriendo pero usted ¿quién lo trata bien en el mundo? Nadie. Y menos en el mundo que andábamos nosotros. Bueno, no dicen nadie a mí porque hay gente que andaba en el mundo. Salí de la cárcel una vez y me metí en tantos problemas que la muerte me respiraba en el cuello. En un pueblo llamado Viterbo hice lo que no debía. Hermano, y tenía la muerte respirándome en el cuello. Yo hablaba con el con el muchacho de la panadería ¿dónde está? Véanlo ahí ya. Y él es de ese pueblo y hablamos de la persona X o Y y estuvimos ahí hablando y claro eso todo el mundo sabe de ese pueblo que yo me metí en un problema muy grande pero muy grande con quien no debía. Entonces yo salí y como no podía estar ni aquí ni allá ni nada me fui para Santa Rosa de Cabal el pastorez me lo comí con quien ahora hablo por teléfono el pastor que pastoreaba la que es mi esposa la mana luz yo subí a Santa Rosa de Cabal y ahí había una olla que se llamaba La Estación y hace tiempo no me veían ahí los ladrones de ahí eran mantequillo copete la bruja los machetes el piojo y yo saludé y yo me hacía en esta esquina y todos los ladrones iban para allá me iba para allá y todos los ladrones se corrían para la otra y yo sentí la muerte ahí porque eso en la calle es un lenguaje claritico usted huele a muerto yo comencé a llorar así drogado y yo le decía al que estaba allá yo machete se está prestando para mí a papi o qué me decían me extraña soldado papi me extraña gaselito yo me extraña amigo el ratón y el queso socio porque yo entre ellos podía hacer algo pero solo me dejaban solo hermano vea quedé solo a las once de la noche y ahí amaneció en esa esquina parecía como una marioneta me movía solo como una marioneta ahí todo drogado y ese domingo a las diez de la mañana once me agarró un desespero me estaba dando la droga y yo subí armado y yo dije voy a robar a alguien en el parque de la Jaraucaria allá abajo porque hay un parque donde la gente va a comer chorizos que llaman Santa Rosana la gente que va allá come esos chorizos como el que va al Tolima come lechona bueno el que va allá come esos chorizos entonces yo me fui para allá y yo dije voy a robarme allá abajo y subí y cuando iba subiendo había una multitud haciendo chorizos haciendo empanadas carpas había una compraternidad de la iglesia pentecostal entonces cuando yo subo yo miro y poco de gente y yo dije aquí ustedes le hice un carro así nada y se escapan todos así cuando quisqué Jesucristo te ama duro y yo dije ¿por qué me grita hermano? venga es una mujer pero lleno de Dios entonces yo llegué a la puerta y cuando miré hacia adentro había un aviso grande que decía bienvenida familia Cuadros yo alcancé a hablar con el pastor Arles Cuadros antes de morir lo amé yo amé a ese hombre él tuvo tantas luchas pero yo lo amé porque él fue el que predicó ese hombre de bigote bajito costeñito como moreno decía bienvenida familia Cuadros semana de las familias entonces yo me puse a mirar eso y me iba a ir y me dijo venga Cristo te ama y quiere salvarte a ti y a tu familia le dije yo la familia es una farsa socio y voy saliendo así porque mi casa era algo disfuncional maltrato robo cárceles a veces en la cárcel el uno en una yo en otra mi hermano en otra mi mamá en otra esa fue mi niñez cárceles cárceles maldad robos pagué cárceles a los 13 años la primera vez y de ahí para adelante yo no sé cuántas veces eran que cosa tan terrible pero Dios es bueno todo es un propósito cuando Dios le diga sirva le vamos no saque tantas cosas el no saber no es tan grave como no intentarlo intentelo Dios tiene un puñado de harina para salvar es que no se pierde nada hermano sí sí Dios le va a enseñar al hombre el cuaderno del niño que está en primaria está feo tiene tachones tiene crayola tiene chocolate y galletas altinas y esos muñequitos son feos cabellones pero el cuaderno del que está en once es bonito la letra es bonita la soja nadie se va a quedar ahí nadie se va a quedar donde hoy rembala y no sé qué yo se lo digo que hay un Dios misericordioso y clemente oiga y salí yo y cuando es que entre entonces yo me entré y cuando yo entré estaban danzando en el espíritu las ancianas moradora y la gente estaba así hablando de lengua y con los ojos cerrados y daban la vuelta así y cuando yo entré veo los bolsos ahí fue los bolsos y la gente con los ojos cerrados y el bolso y yo miraba el bolso por dentro así hermano yo no lo podía creer yo dije dentro de mí este es el país de las maravillas yo tenía un mechón aquí así y ese ojo tuerto aquí tuve un parche por un puntazo aquí andaba con ese ojo así una cáscara ahí me encono que yo parecía un monstruo diablo y ahí con ese mechón aquí una chiverita y aquí una cruz parecía un diablo hermano y sin la gracia uno es más feo hermano y yo miraba eso y yo dije dentro de mí este es el país de las maravillas y comencé a mirar los bolsos así yo muy contento cuando viene un hombre con un cuaderno y un lapicero quisque así vea los que cuentan la asistencia hermano y cuando yo lo vi hermano yo una vez me monté en la película y yo quisque ay los tombos evangélicos los tombos porque tenía una pinta así del DAS como en ese tiempo estaba el DAS y había uno que me quería matar hace rato y yo lo vi yo ay los tombos y yo me quedé quieto y comencé quisque y busqué ese man con ese solo ojo que tenía me tocaba la vuelta entera porque con un solo ojo me tocaba voltear toda la cara así que hermano yo esos días que fui tuerto medio duro porque el embale me daba más duro con eso a veces uno piensa que lo van a matar mientras dan la vuelta para allí y salen por aquí el mismo diablo me tenían mal hermano y yo dije los tombos evangélicos cuando se fue y habló con otro atrás que estaba quisque así y escogieron ese a los hermanos más grandes y yo cuando una señora quisque tranquilo es que tranquilo hay poder Jesús y yo dije esta viejita me va a trampiar mientras me coge yo pensaba cuando quisque los amigos van adelante y me llevo y me sento ahí y le pasaron un papel al pastor que yo pensaba que era que un policía y el pastor vino el papelito y con las gafas quisque y yo pensé que ahí decía camisa tan silla tan la rata está y yo pensaba que ahí decía así no lo pierdan de vista oiga mano ese día predicó el hermano ángeles un mensaje yo pensé que la tierra se iba a abrir y me iba a tragar lo tomó Dios y decía no importa si toda tu vida ha sido una pintrafa y yo y si ha sido la veja negra yo hablaba de pintrafa escoria todo lo que y yo pensaba por el papelito pero pero eso era para mí era Dios al final cuando dijo aunque haya sido el peor yo te amo hasta yo sentí como una puñalada y yo siendo de la calle toda mi vida mano mi jerga la boca a mí era como por aquel y desde chiquitín con la calle yo me encontraba y mamá y le decía que es que así que oye no ves la pata que está aquí lo matan miras que el peor lo está buscando papi papi no ves la pata por ahí que me dios me lo guarden y me acompañen ya quedaba llorando pero éramos así esa era nuestra relación así eso no tiene sentido así llegaba yo con un ramo de flores y yo quedo mucho vieja y ella vea como estás venga en el cuarto de eso no meta más mañana sí que yo guarde me estando me guarda aquí y ella tratando de ayudarnos nos guardaba las platas y que no vaya ni a tocar ahora ni venga a tocar ahora yo y me estaba matando y yo decía este no es el viernes me manda a mi mamá a caer enloquecemos ella no sabía ni qué hacer porque no había autoridad moral ese día yo iba saliendo de ahí y cuando Dios habló a mi vida hermano el pastor yo pasé al frente y yo me arrodillé y por eso yo le digo sí María Dios pudo haberme quitado de ahí quítese de aquí miserable que yo no soy un delincuente con los que usted venció porque él es santo él pudo haberme exterminado yo estaba drogado hermano y yo comencé y es que yo yo comencé a llorar y yo que me ama de paco él me descontró el viejo y yo era así yo y yo lloraba como un taco toda mi vida y yo además del tiburón me llega a matar la cucha y yo me hago estallar viejo que con mi cucha que me quita la cucha como le digo viejo y yo así es que alegando con él y yo ahora me toqué mi cucha que me hago matar viejo y yo sí y yo le hablaba así como comida yo es que el que la cometí fui yo el que más le explicaba loco y es un hombre ese que también es mío y yo sí yo le hablaba así como era de la agonía de la muerte que me perseguía no quería salir de la iglesia pero lloré y lloré y al final esa que me vestí viene y le compio que soy un hombre y lo que usted me diga le sirvo así esa palabra me salió y le sirvo y uno cree que esa palabra no es nada así le sirve hermano y a Dios le sirve la gente que para el mundo ya no sirve para el mundo cuando me paré de ahí aplauden me paré de ahí y al lado del mío había un grupo así como de ahí vean los tipos que se movían más que el resto se llamaba la fundación de Manuel una fundación cristiana de nuestra iglesia que existió en Armenia Quindío había una sede y en Santa Rosa estaba la otra la abrió un pastor que se llama Hernán Gómez con la esposa que se llama Marta Lucena y ellos comenzaron a ganar gente de la calle y les tocó escoger o iglesia o fundación ahí estaba el hijo del hermano Rubiel Tavares de director porque llegó indigente pero ya era director fundación Emanuel cuando yo iba saliendo que es que mi hijo tú no quieres cambiar de vida y un hermano que yo los robé y los encerré en una droguería salió a saludar me dijo yo desde el día que los atracaste estoy llorando por ti usted que hizo el inalámbrico el inalámbrico es ese teléfono yo me llevé un pedazo cuando los dejé encerrados y es que mi hijo usted todavía tiene otro pedazo guardado y yo que le pasa a ella y se iba yo ofendido porque ella yo era como una bestia y cuando iba saliendo me dice hay una fundación de la iglesia hermano y allá estuve yo un tiempo ahí nos mandaban a vender chocolates y nos colocaban un carnet que decía misionero de las calles misioneros de pronto de ahí que nos quedó eso de que somos enviados por Dios para eso y hoy yo hablaba con el grupo que internamente no vamos a decir esa palabra yo les decía y se los decía por respecto a los misioneros de la iglesia hoy les decía yo a los directores los hombres llevan años cuando llegan por acá es porque han trillado y nosotros nos oye feo les decía yo quitemos esa palabra y pongamos director extranjero y todo el mundo me dijo amén ahí ya están yo les decía porque claro si es una misión allá nos enseñaban que el misionero de las calles allá me escucha ayúdenme a ministrar cortés y vendíamos chocolate vendíamos pedíamos pedíamos monedas si me escuchan la fundación se acabó los hermanos volvieron a la iglesia pidieron un tiempo y después volvieron a la iglesia y eso quedó de manos de unos muchachos se volvió terapéutico eso acabó pero quedamos todos con la semilla sembrada y yo caí con una hermana y ustedes dijeron que eso era del diablo y esa hermana es mi esposa ella bajaba embarazada a buscarme edward yo soy más culpable que usted hermano eimer lloró la caída de mi esposa era una líder de la iglesia por eso aquí somos tan esquivos que van a pagar hermanas solitas a nada tienen que hacer la caída si viene alguien porque el pastor lo mande serán los diáconos eso por aquí tiene que hacer nada la joven porque hemos ay pero como usted y la hermana Lucy mire ahora Dios donde los tiene no no me pongan ese ejemplo que esa hermana hoy por la gracia de Dios no está sufriendo pero ah como le tocó sin conocer la droga cayó en ese mundo conmigo que duro para ella y lloraba edward yo soy culpable porque yo conocía más de Dios que usted yo todos somos culpables parcerita no se látigo o sea me está por acá esta olla mami me está por acá princesita yo como estoy y lloraba decía entre más bajos caigan más grande será la gloria de Dios lloraba con esa barriguita que quedó y la gente me decía eso es lo que estaba buscando una barriga ese drogadicto gente muy brutica para hablar yo caí en la basura y quedé loco viendo demonios porque yo era delincuente pero no indigente pero haberlo conocido mejor fuera no haberlo conocido comía basura andaba así con un plástico aquí me cogí aquí con un alambre que eso hacía visco en la calle así que cuando me hagan así me matan yo quedé el sistema nervioso parecía un monstruo por las que sucio y así en esa condición ya muriéndome que me encontró mi Cristo ya caía un truido y yo miraba para el cielo ya estábamos metiendo por allá droga y cayó un rayo y que vi un negrito que andaba conmigo mosquera cuando cayó ese rayo y que hay poder en la sangre el parcero el susto que me pegué yo todo me recordaba que Cristo viene porque sé que se la hierba y marchita se la flota pero la palabra permanece para el cielo que había sido marcado por esa fundación yo no olvidaba esos tarritos cuando me mandaban de líder y la directora esposa del pastor ahora los hijos de ellos son directores aquí y el hermano Rudencindo Garcet nombró pastor a ese hermano que llegó aquí loquito hermano Rudencindo lo nombró pastor en Brasil la iglesia turnó mi de Jesús la hija del pastor es esposa de él la hija del pastor Hernán Gómez es el uso de buen retiro permítame terminar vea las cosas de Dios quien las entiende esa hermana ponía una atarraya y hay puros pescaditos de cartulina y ahí estaba el nombre mío el que hoy es director de la fundación Jiré el demandancial de vida de la fundación Oasis de la fundación Gracia en el desierto eso éramos nosotros eso llamaba rancho santo y en el salón usted escuchaba unos gritos soberano Dios y era ella y nosotros sabíamos así madre no llores más por nosotros que nosotros vamos a aportar juicios nosotros no entendíamos ella estaba era freprendiendo el mismo día y eso somos nosotros pero de todos esos locos el peor era yo que me robé unas guitarras ella me entrevistó un día en un programa y me preguntó en vivo que hermano que hicieron con las guitarras de los debios yo las vendimos mamá nos robamos unas guitarras de los hermanos de un descuido más de las monas las personas necias como los animales oiga hermano y yo un día estaba en un basurero y Dios trató conmigo hace 11 años yo fui sellado en un basurero vean me hubieran visto hablando en lenguas en ese basurero duré hasta la madrugada y sin memoria porque yo me quedaba en un paradero que se llama la vaca que ríe de Bogotá saliendo hay un negocio que se llama así la vaca que ríe y yo iba a pedir aguapanera y al último me enloquecí me quedé parado en un aviso que decía soacha mosquera me pasaba para este lado y decía Melgar Girardot y yo me quedaba así pensando si iba o venía cuando menos pensaba un camión y alumbraba el aviso y yo quedaba así cuando me empezaba me quedaba el RR la policía así a ver a ver a ver a ver al ratito estaba otra vez en el mismo aviso que es que en el sol quemado loco perdí se me quemó como el cerebro hermanos y cuando Cristo me selló yo hablaba con él toda la mañana y yo le decía es que Dios lo bendiga está muy ocupado para comentarle una cosa usted no se acuerda el número de la hermanita Luz que eran tres días y él me hablaba a mí porque él es que yo abría la Biblia o sea que las playas es como así que la osa mayor o sea que es una osa mayor que las otras demás está muy ocupado y yo le hablaba y vino a mi vida un llamado que al principio fui tildado de loco alguien me dijo tú tienes secuelas de la bazooka y de la droga quedaste con secuelas pues seguramente pero yo sabía que era la voz de él sueños que me despertaban en la noche viendo drogadictos alabando aleluya que Dios creerde un día me levanté estoy muy ocupado no me hagan el teléfono de la mañana para avisarle nomás que estoy vivo y ellos me lo dio así como se le habla a una persona y yo fui a llamar y ella llegó con mi niña y dijo traigo la carpeta para casarnos Dios me está cogiendo descontrol y dijo no yo estaba llorando por ti con mi niña y Dios me dijo que viniera que él hizo una obra en su vida papi está lleno de la gracia de Dios está flaquito y yo mi hijo está lleno de la gracia y yo no vamos a pecar hasta que nos casemos yo y ella claro que sí y yo yo me voy a casar y yo comencé a trabajar construcción que nunca había trabajado en la vida y llegaba con ese casco así y esas botas orgulloso y mercaba y compraba la tienda orgulloso y yo dos libras de arroz un frasquito de la nación y un frasquito de aceite local y dos pañales y yo decía el mono que pasó Pereira que pasó Paisa yo tantas cosas miedo va a dar un plátano por tanto me decía haga enemigo y me encimaban en la tienda y yo orgulloso porque estaba mercando y comencé a ver Discovery Channel y a llorar yo ay la estrella amor la osa mayor es una estrella ay papi no sabía yo no amor yo veía los nevados veía todo lo que daban si daban un grillo si daban yo todo lloraba si veía un león yo con razón dice que el enemigo ay yo todo yo montaba una película viendo televisión como un niño que nunca había visto solo robar y un día me compré unos quipitos y me puse a llorar porque otra que hay y es que y la mamá presta el 500 y yo lo devuelvo el sábado ¿qué quiere yo? unos que llaman chistris y yo comía chistris y lloraba comía chitos y lloraba porque yo no la mecateaba solo sople de niño mamá dijo un día antes de morir mi hijo hay cosas que yo no quiero que las vuelva a contar porque me ha dado tan duro y yo se lo prometo es que yo estaba testificando y ya y he prometido saltarme la parte que ella no quiere que cuente pero dura hermanos y esa llama de servir y me paraba en las calles así con un pantalón anchotote ahí están los videos cuando bauticé en un río en un río 40 muchachos eso me dijeron de diablo para arriba la más bajita de que tenían un demonio metido pero eso fue lo más bajito que me dijeron sin exagera claro me paraba en las calles con un carner que mande a ser que es misionero en las calles ahora comprendo mi locura antes me salió barata pero yo me paraba que es que arrepiéntase en llave cuando Cristo venga encima yo no voy a llorar como la propia loca y todo el mundo y yo por cuanto no has creído no verás la gloria de Dios vieja ficticia me cayó una granadilla así me prendo satanás víbora serpiente yo hablaba de la serpiente sepulcro eso me caía de mano frutas de la galería granadilla una vez me acuerdo que fue una granadilla que me la pegaron un bien pegado yo llorando y mi esposa que pasó mi amor yo generación rebelde con tu madre y ella mi amor que pasó no me vas amando así yo que me apieras me apieras que para lo malo y yo hablando de lo bueno y también que van a andar cascando también si su nombre mía ella porque llora si calme si hay poder y yo y lo que más me ofende que me la pegó por la espalda y ella ay amor deje la bobada yo yo lloraba y yo y yo caía yo si ve que le dije yo que iba a ser el ridículo que iba a ser el ridículo y así pura cacho y Dios comenzó a tratar conmigo y un día abrimos una fundación y yo coloqué una hojita de blog con puras monedas que pedí en las calles y cajones de la basura colchones yo los recogía y un aviso que yo mismo mandé a hacer con marcador yo escribí porque nada es imposible para Dios fundación rescatado por su sangre y ahí empezó esta hoja cuatro loquitos fuimos al bronze y Dios se dio un loco en el bronze en el bronze de Bogotá y comenzó el loco a dar el lengua y todos los que metían pegante se amontonaron así con el pegante como veinte me escuchan y decían los de la calle que es lo que está hablando parce otro idioma otro idioma y cuando estaban todos así salió el más asesino de allá con un cuchillo y yo dije hay poderes Jesús lo va a puñaliar y el loco hablando en lengua y todos con el pegante así amontonado y dijo el del cuchillo eran ciento veinte ciento veinte cuando salió la con el cuchillo en la mano vio ciento y yo sigo siga y Dios tomó a ese parecía un conferencista con el cuchillo y todos con el pegante calladitos y le hacía así y estaban unánime unánime que él tomó y yo siga siga y al final dijo y sabe que me duele que mi abuelita me lo decía par que eran ciento veinte par y lloraba seguro la abuelita le hablaba de Dios y suya el niño en su camino ellas llegaron diecinueve los carros paraban ¿cuántos son? ¿cuántos son? vayan busquen de Dios muchachos vayan vayan váyanse con él y llegaba él y abrimos una dos tres después me fui a Brasil porque me despertó mi Dios que me llamó con un sueño y una drogadicta gritaba y allá llegamos a Brasil vimos milagros vino el cáncer de mi esposa y llegué a Bogotá y ahí es cuando el hermano Héctor Campuzano quien hoy es presidente de nuestra iglesia quedó en el cargo misiones nacionales de nuestro país y nuestro país está organizado por misiones en áreas evangelismo carcelario fuerza pública sordomudos población sordomuda y hay un frente que llama misiones especiales y han cambiado el nombre dos veces vulnerables disociales y ahora es especial y dijo y la fundación es como va digo pues por ahí hay gente que hay un loco pero es que ese loco pero ya lo escucharon pero es que como loco pero ya lo escucharon escuchen que lindo Dios Dios bendiga se me sentaron así y les conté esta historia a los directivos de Colombia en un evento que decía hasta alcanzarlos todos pastores menos yo dijeron para ti no hay comida pero salga y coma algo y entra yo pero si me van a entrar claro mijo tú eres invitado yo y si me van por fuera yo asustado me dan un poco y volví y entré corriendo y un hermano que llama Jimmy Cardona dijo Eduito Dios te bendiga hijo porque llevaban almitas el hermano del barranco estaba en Soacha y él me daba moral adelante hijo para adelante Dios te llamó no yo si yo yo todo torcido no soy un cuadrado oiga manos llegué de Brasil y vino esta sombra aleluya nos han formado nos han hablado me han hecho llorar mano Enrique Pájaro dijo tú no tienes pastor tienes tu pastor y yo yo va mi pastor ah yo va tu pastor y tu pastor yo por eso yo va así yo voy a ser tu pastor yo ah bueno no se puede ser y saliendo claro solo me informa me informa a mi y yo llegaba por ahí asustado yo mi pastor y me dice haz lo tuyo haz lo tuyo que Dios te llame comenzaron los hombres donde andas como va este domingo no salgo cuando llevas saliendo y tu familia tus hijas tan grandes y comenzó Dios a mostrarme el camino y así le pasó a este hombre de la vida no había comida y te menta hambre se están comiendo en Samaria hasta los niños cocinados y que a usted lo pongan a hacer de comer cuando esté al mercado de la nevera pero que lo pongan a hacer de comer sin nada y voy a terminar diciendo esto escuche mi iglesia y que mi hijo vaya a hacer la comida pero no hay nada para echarle a la olla dijo busque vaya a monte de la olla y vaya a busque que chale oiga y se fue este hombre y montó la olla tal vez cantando esa canción trabajar y orar en la viña del señor y se fue por allá y encontró unas aullamas pensando que era parra montés una calabaza comestible y cogió lo que no era y vino contento oh que respaldo y pensó que era Dios que lo estaba respaldando y picó todo eso y cuando que es que eso del almuerzo hagan la fila que para todos había hecho era un desastre pero él no sabía y una cosa es que usted no sepa y otra cosa es ser uno tras de ladrón uno se puede equivocar pero usted no deje el cucharón ni la olla tirada aprende a respetar al Dios que lo llamó y usted quiere seguir sirviendo la necesidad muy grande pero vea él no le pongo a usted de alzado y que como quedó la sopa y todos que pasó la muerte la muerte que pasó la muerte donde está la muerte allá en la olla el diablo diciéndole pedazo de bruto hasta aquí llegó tu ministerio el balaste bruto imagino el enemigo riendo como el perro pulgoso así el enemigo es así pero Dios tan bueno que lo miro allá contento corriéndose pocos cosas y picándolas con amor porque habían cien nadie te ayudó pero cuando algo sale mal ahí van a ver siete ojo así si no salía para que se metió pero dice una canción en Colombia tranquilo móvil tranquilo que aquí está el Dios que te da la mano cuando todo sale mal cuando todo sale al revés porque por servir a Dios te equivocas pero él conoce pero él conoce el corazón como dice mal aquí así le enseñaré la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve entre el que sirve a Dios y el que no le sirve porque como su padre que perdona a su hijo que le sirve así el día que yo actúe serán para mí mi especial tesoro imagínese que dijera el misionero en este momento hermanos que rico y tinto y todas las hermanas que saben hacer tinto no separan ninguna y separa este niño y se va para la cocina y con la candela por allá explota eso y todo el mundo ¡ay! ¡qué malta chino! ¡terrible ese! ¡y la mamá! ¿por qué no lo controla? y cuando viene el chino así con su pelo sale el pastor y venga mi hijo venga mi hijo venga mi hijo porque casi se mata por hacer el tinto y el resto ya criticando ya no dan nada entonces viene y le dice venga mi hijo son tantas de azúcar por tantas se prende primero y luego le hace y lo nombra tintero oficial así es Dios Dios puede ponerlo aquí a servir porque él mira la pasión y todo el mundo ¡la muerte! ¡la muerte! ¡la muerte! y llega allí y dice que así y tal vez pero yo yo no sabía sí yo sé que no sabía se nota pero tranquilo y le echó una vida aquí ya nada está mal vuelve a servir no se ponga usted no después de todo lo que le dijeron yo perdono pero no olvido ustedes no olviden y hagan lo que quieran que Dios levanta otro si usted no quiere tranquila que Dios levanta otra y si usted está muy dolida entonces Dios levanta una loca de la calle que te mueca tuerta pandemiana perico marihuana y la pone y la limpia y esa si le sirve ya ya se aguanta entonces y si está muy robado mi líder de la fundación vea levanta 10 unos que estén bien huelidos pero esto no se quiera a medias la gente tiene hambre la gente necesita servidores y ojalá que usted mismo que empezó y se equivocó sea el que corrija y termine la obra que Dios le encargó y pueda decir mañana he peleado la batalla he guardado la fe alguien que pueda decir como la canción no me permitas dejar mi obra sin terminar y al cielo con mi mano pasilla no iré coge el cucharón vuelve y mételo no importa que le digan ahora no es que me va a matar diga déme la oportunidad yo he cambiado Dios me ha ayudado que usted lo diga al menos pruebe la viejo no le ponga ahí como es que me estaba diciendo que la muerte ahora no le doy nada espere así sobre así va a servir o quítese bien que no hay tiempo para tantas pepitas y tantos corazoncitos aquí la obra de Dios necesita gente firme levante la cabeza cuando todo salga bien la gloria de Dios y cuando todo salga mal es culpa nuestra pero sea que salga bien o sea que salga mal oiga amado el Dios que yo predico es el Dios de todo saber Él no nos dejará cuando todo se estruzca Él no nos dejará me cruza sírvale sírvale alguien dice me lo da sírvale sírvale porque él viene con retribución y paga y cuando la gente estaba mirando un pedocomo lo provocan a servir después de lo que hizo casi nos mata ahí yo mejor dicho lo dejo en disciplina por los siglos de los siglos que tal ese sinvergüenza me hubiera preguntado si no sabía por qué se metió de saco quién sabe cuánta gente hablaría y mal hablaría pero voy a decir que yo tengo un Dios que cuando me he equivocado tratando de hacer lo que Él me dijo yo no he visto que Él me quite yo he visto su mano empujando la vida y diciéndome la gente todavía tiene hambre vuelve y sirve porque lo que estaba mal ya no está tan mal los que confluyan en Él son como el monte de Sion como palo malo si lo echamos reversa como palo malo me iba a morir ya la promocera encima durante me íbamos le echábamos mano al botín cuanto más en la lucha por estos galardones no salga usted con reversazos sea hombre en la cruz y cuando le digan por delante mi líder y cuando le digan qué líder va a ser usted coja el cuchador lo hiciste muy bien y cuando diga oye hermano usted abrió en la carne diga pero Dios está conmigo y cuando estaba ese sin sabor aparece un hombre que dice que buenas buenas quien está encargado de la comida traigo panes calientes de mansalizo de cebado y de trigo pridicias traigo pero son cien no importa que sean cien dice Jehová servirás y soberas imagínense orgullo hagan la fila que hay pancito hay que lo mira afuera pasó así oye hace cuanto me comen pan en Samaria y menos fresco y menos de mansaliza y menos de la espiga recién cogida y hay cosas frescas para ti cuando dejen la arrogancia cuando dejen de asumir el papel de la víctima y de la pobre viejecita y del pobre gusanito que nadie lo quiere y que todos lo odian y se come gusanito yo voy a invitar a alguien que venga hoy a este altar y deje tanta bobada y si lo han despreciado venga y si se ha equivocado venga y si está cansado venga y si el diablo le dice no sirves para nada no fuiste aprobado no fuiste llamado hoy a un invito que venga en el nombre de Cristo Jesús vuelve a sentir porque todavía me han visto florecer el botón de la roja ahora es que nos abren las puertas ahora es que antes de viajar me dan una cartita y sabe que dice en la carta varias veces he visto que dice hasta cuando me disciplinaron por acelerar por estar alegando por allá sabe que decía cuando terminó la disciplina a cumplir en santa obediencia hermano Vicente le dije yo dando gracias todo el mundo estaba esperando este chapalea ese santa no ese santa espero hablar con el que me llamó y será que esta noche hay aquí alguien que no quiere que Dios meta su mano y no quiere reconocer que no hiciste mal pues yo le voy a decir para que no se pierda chucha calabaza y miel venga porque todavía se puede salvar el potaje que revoltura existe venga que masamorra existe que cosa confundida existe pero venga aquí porque aquí está el Dios de los panes de bansanilla quien le tiene panes de bansanilla ahora los panes son panes cada día y perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos los que no sufren y el es el pan que descendió del cielo mas fresco que el de bansanilla tan de lejos que trae el barco que habla en proverbio quien viene de los que están allá y habrán dicho al nuestro hijo y tu en vez de decirle sigue adelante comandre que sentaste a acabar de envenenar lo que ya tenía veneno usted respete porque a Dios se le sirve con dolor y con dolor lo deje votado el potaje lo deje votado es un cargo lo deje votado el responsable lo que Dios le dio lo termina no hay que hacer no seas mediocre en la vida respete al santo de Israel y seas serio y seas seria en esta vida que le pasa esto no es una reto y lo estamos jugando a los servidores y si me mencionan y si no me mencionan y me llené de pepitas quien es el que se quiera a Dios sin valor que grande es el ganar todo allá al otro lado allá está el que le va a decir que acuerdas ese día vea usted que deja la olla votada y yo te lo quito el que eso es así no deje votado lo que Dios te ha dado no deje votado lo que Dios te ha dado alguien dice que vea alguien dice que vea la iglesia de los santos aplauda podemos cantar esa canción servirte solo a ti servirte solo a ti vengan las hermanas luces el micrófono saca seguir tu caminar seguir sin desmayar y quiero que venga y quiero que venga a la iglesia que te la sigas algún familiar y ellos quieren servirle a ver yo no sé cómo hacerlo yo no tengo el talento yo no tengo los nebes yo no tengo conocimiento ni talante yo no tengo quien me recomienda ay pero yo tengo un Dios que cuando me dice que le sirva me hace salir a los campos aunque sea equivocarme pero me hace salir y hay servidores aquí y aquí está nuestro directivo de la iglesia hasta ahora aquí está nuestro misionero quien sabe cuántas veces cuando antes de venir a este país cuántas veces las cosas no le avanzan ni lo bien que ahora tienen un lugar especial en la mesa quien sabe cuántas veces no vieron nada en él quien sabe cuántas veces por el día quien sabe cuántas veces he hecho quien sabe cuántas veces me has permitido que todo te salga al revés para que la gloria sea de él y lo tuyo pues Dios no comparte su gloria con hombres para que no digas es que yo sí sabía es que si no fuera por mí no comen es que por mí fue que ese día comieron mentira del diablo por los baños de Mar del Sanizo eso se arregló para pasar el amargo espesor de ese momento tan triste tan espesco de la espiga y la fe de Dios tiene preditas tan espesco es para tu vida enseñanzas que no habías probado a subirte sobre ti Señor serviste sobre ti vamos a orar porque aquí en medio nuestro hay alguien poderoso llamado Jesucristo el Señor un aplauso al Señor aleluya gracias